Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, nos saluda como siempre su amigo Ayrol Artenes de su canal, con toda la información y comentarios y análisis de nuestro equipo amado en América de Cali. Muchachos, ¿se suscribieron? ¿Activaron la campanita? Háganlo de una vez, tendrán la mejor información, transmisiones, entrevistas del programa semanal de Hablemos de la Mechita y los premios que tanto les gustan. No olviden, para poder ganar tienen que estar suscritos, activar esa campanita que les va a avisar cuando hay en vivo con sorteo y también seguir las redes de nuestros patrocinadores TQ, Tienda Pasión Americana, María Antonia Scandi. Ya son más de 30 ganadores y ustedes pueden ser los próximos. Recuerden también dejarnos en este video su me gusta, manita arriba, like el son, like el son, compartir el video, compartir el canal y seguir nuestras redes sociales. Bueno muchachos, mientras nosotros estamos creciendo, otros siguen cayendo. Y les voy a contar muy buenas noticias en este video. Recuerden que hoy, desde las 3 y 45, para que nos acompañen, estaremos con la transmisión gigante del partido América Jaguares. Y con todo el equipo estaremos hoy para que nos acompañen en vivo. Recuerden que América, en este momento, vive uno de sus mejores momentos en los últimos años. Los aficionados, que somos nosotros, estamos ilusionados con este equipo. Eso sí, con los pies sobre la tierra. ¿Ya? Y también nos ilusiona el tema no solo de resultados, sino el tema de fútbol. Estamos en este momento, de segundos, con el equipo de Boyacá Chicó, que perdió el viernes ante Santa Fe. Y Millonarios es primero, que ganó ayer ante Bucaramanga y se montó con 21 puntos. Estamos a un punto. De ganar hoy, quedaríamos líderes solitarios. Ya, nuevamente. Y además de eso, pues, ahí sí tendríamos un partido más que Millonarios y Chicó. Pero igual, lo importante es seguir de líder por ahora. Y hay una cantidad importante de puntos de América, 20 puntos. Y con lo que queda, que todavía es bastante, pues, tenemos la posibilidad de clasificar con fechas de antelación. Y además de eso, sumar bastante para la reclasificación. Pero además de todo esto, América viene creciendo en una parte muy importante. No es poco lo del nivel futbolístico, los resultados. Pero las finanzas del equipo siguen mejorando y por esto es que América ha podido hacerse a los derechos deportivos de varios jugadores. ¿Ya? Este es un claro ejemplo de lo importante que es manejar bien el patrimonio del equipo. Y por eso Don Tulio muchas veces ha sido criticado porque dicen, no, es que Don Tulio es tacaño, no, es que Don Tulio esto patatín y patatán. Pero la verdad es que Don Tulio lo que ha hecho es cuidar esas finanzas y hacer inversiones muy inteligentes. No salir a un mercado a despilfarrar. Y eso también es muy, muy importante. Y otra cosa es el potencial de los jugadores jóvenes que van saliendo de la cantera y que en algún momento pueden ser negociados. ¿Ok? Y bueno, en una entrevista que tuvo Mauricio Romero, habló muchos de estos temas. Y contó que el pasado año, que la verdad no fue el mejor en el aspecto deportivo del equipo masculino, si en el femenino y en los inferiores, pues América logró obtener su mayor ganancia en la parte económica del último tiempo. ¿Ya? Y obviamente estas ganancias se dan, muchachos, por el buen trabajo que se viene haciendo desde la directiva. ¿Ok? Siempre hay un equilibrio en las inversiones que se han ejecutado. Entonces miren ustedes, yo les contaba que en el 2022, hace poco en un video también, América fue de los pocos equipos que dio superávit. ¿Ya? O sea, que generó resultados positivos en el año. Además de esto, si le sumamos, la forma en que se ha vendido a la América con los patrocinadores, es brutal. Sí, yo sé que a muchos de pronto no les gusta el tema de que la camiseta, por ejemplo, que es uno de los medios que se vende, esté tan atiborrada o que tenga tantos patrocinadores. Pero eso deja un dinero muy importante, muchachos. Muy importante. El tema de las vallas, el tema de alianzas estratégicas. Ya todo eso ha sido bastante bueno. Y si ahorita miramos que, por ejemplo, se arrancó el 2023 con la venta de un jugador como Brian Vega, en donde se le sacó muy buena plata, se compró, pero se vendió por mucho más, pues obviamente América sigue mostrando buenos resultados para este 2023. Y también el tema de taquillas, donde América quede campeón, que es todo lo que nosotros queremos, automáticamente ya son tres millones de dólares, tres millones y pico para el 2024. Entonces miren que todo va amarrado. Va amarrada la parte financiera con la parte futbolística. Entonces Romero decía, en el 2022 América ha tenido ingresos por 48 mil millones de pesos y de ellos 15 mil millones son en patrocinios. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Y es uno de los años en que más hemos generado ingresos. Miren la importancia de los patrocinios. El momento administrativo que viene viviendo América ha sido muy bueno. ¿Ya? Y esto ha sido fundamental también, redunda y ayuda a que se saquen buenos resultados deportivos, porque tienen la posibilidad de hacer buenas inversiones. ¿Ya? Y bueno, nosotros necesitamos ahora es que se refrende todo esto con la parte deportiva también, con un título en la liga, con ganar esa Copa del Play, que es una asignatura pendiente, pero hay que destacar mucho lo que se ha hecho desde la parte administrativa y deportiva. Leo sus comentarios. ¿Qué les parece? ¿Les gusta lo que se viene haciendo? ¿En qué se puede mejorar? Si les ha gustado este video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, síganlas nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Paseando un Pueblo, Twitter, arroba lamechita11 y arroba Jairo Olartes. No olviden, todo en estampados, en TQ, síganlos en TQ.co, en Instagram, ahí pueden llamar al 304-245-0776, la tienda Pasión Americana, 311-823-3376, Sandrita, comentarista de este canal, los va a atender. Si le dicen que lo vieron acá, les dan descuentos. Lo mejor de lo mejor en ropa de la América, accesorios, muñecos, álbumes, lo que quieran, y también del fútbol internacional y mundial. No siendo más muchachos, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.